Desde el Vicerrectorado de Desarrollo Territorial de la Universidad Politécnica Territorial de Yalacuy, Aristides Batidas, venimos avanzando poco a poco en afianzar el trabajo productivo, desde la academia, con las comunidades y con docentes de la institución, de tal manera que se pueda ir afianzando líneas gruesas que nos conlleven de la mano con las seis rubros estratégicos que ha planteado el Gobierno Nacional. Es por ello que en las diferentes dependencias, tanto Sede Central como Centros Operacionales, se viene desarrollando un trabajo de práctica productiva académica con los estudiantes de los diferentes programas nacionales de formación, y en este caso nueve programas de formación y uno de tecnología, los cuales se están gestionando en esta universidad. El Centro Operacional de Santa María cuenta con una extensión de terreno de tres hectáreas, las cuales dos hectáreas están en proceso de mecanización para la siembra del rubro de maíz, con el fin de obtener una estimación de cosecha de 200 toneladas. La otra hectárea cuenta con 2.700 metros cuadrados establecidos en el rubro de pimentón, 500 metros cuadrados de yuca, 500 metros cuadrados de fríos, y un área de 3.200 metros cuadrados que está en proceso de limpieza para la plantulación de pimentón. El Centro Operacional Palito Blanco cuenta con 800 hectáreas, las cuales 10 se tienen previstas para el proceso de mecanización para la siembra del maíz, y hubo recuperación en el área de las vaqueras y de la maquinaria, que son los tractores.